83 años, que no son pocos, mantenerlo como está cuesta mucho, pero bueno, está, está, ahí está, está lindo, estamos esperando para ver qué es lo que podemos empezar a hacer otra vez con lo que es la pesca y bueno, esperamos, 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 puede ser que para el día del niño podamos hacer algo para los chicos, así que bueno, ahí estamos. Domingo, ¿cuántos años al frente del club? Bueno, como presidente llevo 32 años frente al club, como presidente, después, anteriormente hay otras cosas, pero como presidente, 32 años. Bueno, toda una vida ligada al club, ¿verdad? La mitad del club tengo allá adentro, y bueno, pero bueno, son las cosas que nos gustan, y bueno, esperemos, hay nuevas elecciones, esperemos que se presenten para tomar el mando otro, pero bueno, esto es así. Bueno, Domingo, y decíamos, ya lo habíamos hablado, ¿no? Un año particular, estamos atravesando una pandemia donde, como usted mencionaba, no hay actividad deportiva, donde, bueno, en este momento está la bajante del río también, bueno, ¿cómo, cómo influye esto en la institución? Bueno, la bajante del río es lo que nos sigue después de la pandemia, y bueno, lo que esperamos es que, bueno, las autoridades sigan tomando carta en esto, y en esta bajante, sinceramente, habría que hacer dos meses de veda, tres meses de veda, porque estamos haciendo una destrucción total. Para que no haya agua, los pocos peces que hay, empezó la pesca y, bueno, no nos controlamos, y eso es lo que está pasando, lo que va a pasar, ¿no? Si no nos cuidamos en ese tema, que no hay agua. No sé qué va a pasar con lo que es la pesca, lo que es lo hitico, la vista, porque se está terminando. Domingo, y lo que es la parte estructural, ¿no?, que obviamente da el río del club, ¿cómo es la situación? ¿Actualmente está controlada? Mira, el club está controlado, hasta lo que es el club. Ahora, lo que es la defensa, bueno, estoy por arrimarme a la municipalidad para ver a ver si me dan una mano con llevarme piedra y nosotros hacer el trabajo de la contención, ¿no es cierto? Porque ahora, con la bajante vos ves lo que falta, y falta rellenar un poco del lado de lo que es la costa, y bueno, con las piedras se puede rellenar, mantener, hasta que algún día se haga la costanera, pero por ahora tenemos que mantener eso, así que voy a volver a charlar otra vez con la gente de la municipalidad para ver qué es lo que se puede hacer, ¿viste?